Música Hago cosas, chiste en el camino Quiero que me vente con el humo que respiro Yo necesito de mi mundo, girl Yo necesito de mi mundo, lady Yo necesito de mi mundo, linda Nunca para siempre, por el paso Soy anerdo, cuatro puntos, ando sin retraso Mantengo repaso, voy la nota siempre alta Ando por las calles, me dicen pa' vuelta No hay amor de la música, me pulo Yo la tengo en droves No me gusta como soy, I'm a simple